Música Medito mientras hay menos garfito diluyendo acuarelas Doy origen al infinito Estelas de personas quedan en los sueños Cuerda sobre madera labrada da ritmo al parpadeo Hay quienes venan los ojos y se convierten en piedra No tienen emblema, resonancia, escasea Rodeado de cráneos en este estado crudo Sembasuchil para dejar el rincuero Las calles son las venas donde la sangre fluye O catrino tus calaveras a veces son de dulce Mis locas esbozan lo que el corazón frunce Me imagino miles de escenarios pero como estrellas Sé que solo uno es necesario con la noche callada No dejo de pensar más allá de la bóveda nervada Reloj, no marques las horas O mejor sí, ya que se aprecia mejor la aurora Esas mejillas suaves en lo dactilar Quedan registradas Marganas mafia Sí, sí, para muchos no paso de drogo Pero a mí no me importa la imagen Cada día ando quedando más loco Soy el dueño de mi sabotaje Las mejores letras salen roto Tanto que no me importa el mensaje Avanzamos pero poco a poco Aquí nadie regala ni madres Y hoy espero renacer pero en un árbol Y que mis ramas sirvan para ejecutarlos Escucho voces que me ordenan despertarlos Diez personalidades pueden controlar a un Carlos Por esto sudo y sangro vino Con sample, caja y bajo Pa' sonar como en vinilo La calle es una empresa Donde la suerte está al filo Y tú sientes que te rebajo Como al crack el fentanilo Quiero gritar, quiero sentir Quiero volver a probar el activo No suelo es hablar, tampoco decir Hay que vomitar mi lado más nocivo Quito el bromo de la puta bala Si no con el sarro el alma me oxido Sentirse muerto también es otra forma de sentirse vivo Porque así sientes desde que nace Rompe el patrón, no seas desbloquea Dame la base pa' dejar todo lo que de este mundo culero te me asquea La nave bajó, la nave bajó Y buen amarillo toda esa marea Soy la resaca del que por pedo Tino es mágico y mala culpa guacarea Si mon si soy, aprendo de más O pienso de más, loco ya ni sé Pásame el amor, pásame el hoyo Que esos terrenos yo ya los pisé Me tapicé el cuerpo de heridas Y de cosas con las que me aticé De nada me arrepentiría No me hago pendejo Pues bien que me las gocé A veces nacé de la peligrosa A veces de cosas que no son bebibles Aunque claramente no era increíble Quise ir a la heridas para la laringe Si vamos juntos pela la rienda Margaras perros bien indestructibles Yo quiero leantar No putas mamadas baratas Que la neta ya no me sirven Corte, corte, corte Sobre pensamiento doble Desde la raíz Que a mí ya me calcome Hazme un exorcismo O drena mis pulgones Que ya me tiene esto Hasta los cojones Todo viene desde la psique Pues sí que me la pone Lo nombre ya mi nombre Si me tira y se esconde Que ya no me estorbe El orden de que come No existe, se la comen Antes le batallaba Y ahora bien que come Me costó el amor Y el amor al progenitor Era obvio que el coito No iba a ser el salvador Lejos de esa tormenta Pero debajo de una nube Que aparenta menos mierda Que aparenta menos mierda A la mierda Cuando llego a encontrar paz Y me gana el puto sueño Encuentro tranquilidad De repente me tripeo Vomitando esta mierda De lo profundo me sale Siento tranquilidad Cuando el puto pecho me arde Nadando entre mis mares Inhalando más de brailes Desmadrando el tabique Inhalando más cristales Inhalando más cristales Inhalando más cristales